chicas y chicos damas y caballeros el día de hoy vamos a conocer a un personaje que en su momento fue considerado como un personaje muy querido un personaje que se ganó el cariño de la población un personaje al cual se le conoció con un nombre muy peculiar y se le decía el pan grande ese personaje es nada más ni nada menos que guillermo billings y el día de hoy vamos a conocer su gobierno el cual comenzó en el año 1912 y terminó en el año 1914 y este gobierno se encuentra dentro del periodo llamado república aristocrática vamos a ver qué sucedió en su gobierno hechos importantes aspecto económico y muchas cosas más entonces sin más que decir mi nombre es el profesor edinson ya fácil curo pónganse cómodos pónganse cómodas empezamos con la clase de hoy vamos a ver cómo fue la llegada al poder de guillermo billings es decir contra quién se enfrentó para llegar al poder contra quién fueron las elecciones vamos a tener aquí que guillermo billings él pertenece al partido demócrata y uno de los partidos tradicionalistas del siglo 20 y se va a enfrentar a antero aspillaga el cual es el representante del partido civil dicho sea de paso el partido civil es considerado como el primer partido de la historia del perú el primer partido político y ahí tenemos en imagen a cada uno de los contendientes no y qué pasó profesor que sucedió guillermo billings fue quien se llevó la victoria ya ya entero aspillaga lo siento para la próxima será ahora vamos a conocer las características generales de este gobierno el primer punto es que es considerado como un gobierno de carácter populista qué es eso profesor qué quiere decir ser populista quiere decir que este gobierno no prometía darle bastantes cosas a la población o darle bastante beneficio a la población sobre todo a las personas de clases bajas ya una de las grandes cosas que se prometió es el pan grande y barato ya ese era un eslogan que tenía guillermo billings antes de ingresar al poder no decía si yo ingreso al poder voy a hacer que haya pan grande y barato pero si ingresa ante los pillaga no va a ser así el plan va a costar caro y va a ser pequeño entonces eso fue como que algo que caracterizó bastante no guillermo billings y fue por eso que le pusieron el nombre del pan grande ya tan grande y barato ahí está el pancito que por ahí seguro en la mañana comes en tu desayuno y mucha gente apoyaba bastante a billings no salían hacían mitis de su nombre no de verdad mucho pero mucho apoyo tuvo guillermo billings en este tiempo y ahí justo vemos ahí los carteles no como uno dice con billings no vamos a tener el pan no a un precio y con ante los pillaga vamos del pan a otro precio que es mucho más elevado muy bien chicos antes de continuar si con este vídeo con esta clase los invito a todos a que puedan suscribirse a este canal y activar la campanita para que no se pierdan de todos los vídeos que se vienen más adelante si recuerden que en este canal subimos vídeos de historia geografía cívica y de matemáticas ya los invito a que puedan ver todos los vídeos que tenemos en este canal que seguro más de uno les va a gustar y les va a ser de ayuda igualmente que me regalen un like y puedan compartir este vídeo con todas las personas que ustedes saben que les puede ser de mucha ayuda y también los que deseen apoyarme ahí les pongo mi yape si yo estaré muy contento y muy feliz de recibir su apoyo para seguir creciendo a ver vamos a ver vamos al tercer punto que tiene que ver con las obras que se hizo en este gobierno ya y esta parte si por favor préstale mucha atención porque esta parte es la que se pregunta bastante en los diversos exámenes de acuerdo a ver uno de los primeros puntos es la ley de ocho horas la famosa ley de ocho horas de trabajo algo por lo que se reclamaba bastante ya inclusive muchas personas salían a hacer huelgas a las calles para tener esto ya que en este tiempo los trabajos duraban 14 horas 15 horas era una esclavitud casi es lo que duraba este trabajo y sobre todo fueron los jornaleros del callao ya los que trabajaban en el muelle darsena en el callao quienes hicieron mucho más reclamo sobre esto y se les dio se les concibió esta ley de ocho horas ya pero aquí en el guillermo de billinguers sólo es para este sector nada más sólo es para ellos ya para los jornaleros del callao luego más adelante en otro gobierno que también vamos a ver vamos a ver que esta ley ya será de manera para todo el perú de manera nacional pero por ahora sólo es parcial ya sólo para ellos los jornaderos del callao otra obra importante es la ley de accidentes de trabajo es decir considerar aquellas personas que estando en su trabajo se accidentan de diversas maneras no se golpean con algo tienen alguna caída no etcétera ya se va a dar más consideración ahora con respecto a esa parte y por último tenemos el reglamento de huelgas que es su profesor de reglamento de huelgas es decir que se le va a considerar un poco más cada vez que las personas salen a reclamar ya haber un reglamento para que no se esté digámoslo así reprimiendo para que no se esté maltratando no a las personas que salen a hacer sus protestas y ahí entonces se va a crear el reglamento de huelgas acá tenemos no una imagen con respecto a lo que fue no la jornada de ocho horas de trabajo no y uno de los diarios de la época es la protesta otra imagen referente a los accidentes clásicos que se puede pasar en el trabajo y pues ahora si no ahora si se va a suplir esto a través de la ley de accidente de trabajo no el empleador tienen que velar por la seguridad y protección de su trabajador muy bien ahora también algo importante es que durante esta época llamada la república aristocrática los reclamos sociales van a estar bastante pero bastante presentes ya reclamos sociales en 1913 algunos de ellos fueron atendidos y otros no por eso en los gobiernos de la república aristocrática te vas a dar cuenta que poco a poco se va a ir atendiendo cada uno de estos reclamos ya y aquí en bilingus hemos visto algunas leyes que van favoreciendo él muy bien ahora sí chicos vamos a la última parte ya el fin del gobierno de guillermo bilingus como es que se termina profesor porque recuerda mira él gobierna de 1912 a 1914 sólo son dos añitos nada más en este tiempo se gobernaba cuatro años y qué pasó profesor es que lo que pasa es que guillermo bilingus estaba con el partido demócrata y en ese tiempo la mayoría eran del partido civil e inclusive las clases altas estaban podríamos decirse coludidas con el partido civil entonces como guillermo bilingus estaba en contra no iba a estar mucho tiempo en el gobierno entonces lo que va a hacer el partido civil es sacarlo sobre todo la oligarquía agroexportadora que era quien era quien estaban asociados aliados al partido civil lo van a sacar con golpe de estado ya es por eso que le dan golpe de estado este señor que está acá ya este señor que ves en pantalla que se llama óscar benavides le va a dar un golpe de estado guillermo bilingus y lo va a sacar del poder ya ahora sí muy bien chicos antes de cerrar ya con el dato importante no de terminar la clase quiero que por favor me escriban en la parte de los comentarios de qué parte del perú nos están viendo para saber hasta dónde estamos llegando con estos vídeos y también que puedan responder la pregunta del día que es la siguiente si pudiera regresar a alguna etapa de la historia del perú cuál sería y por qué ya los leo en el comentario y estaré muy gustoso de contestarles y ponerle su corazoncito y su like muy bien chicos para cerrar vamos a ver el dato importante ya eso trascendental que tenemos que tener en cuenta con respecto al guillermo con respecto al gobierno de guillermo bilingus y el dato importante es el siguiente el gobierno de bilingus representó la primera crisis política de la república aristocrática porque profesor porque primera crisis política de la república aristocrática porque este gobierno fue el único que terminó con golpe de estado no hubo otro gobierno de la república aristocrática que terminar así sólo el guillermo sólo el gobierno de guillermo bilingus entonces por eso decimos no que representó la primera crisis política de acuerdo muy bien chicos listo de esta manera terminamos entonces la clase del día de hoy muchas gracias por acompañarme en este vídeo muchas gracias por quedarse hasta esta última parte del vídeo quiero darles un dato antes de despedirme ya un dato curioso guillermo bilingus antes de ser presidente él fue alcalde de lima y alcalde de lima si no me equivoco desde el año 1909 hasta el año 1912 ya por eso un caso muy peculiar del de bilingus que pasó de la alcaldía de lima de la municipalidad de lima al palacio de gobierno bueno eso sería todo mi nombre es el profesor edinson ya pasicuro hablamos en el próximo vídeo cuídense mucho chicos hasta luego chau 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 chau